firma en mi alcance. Algo aquí es omitido por la SRA. Supongo que los dos frutos son tirados sin mirarlos al aire y si el limón permanece, la ceremonia puede proseguir. Esto es evidente, ya que el conjuro se confunde con una dirección de la prosa para cómo actuar. Diciendo esto, mirando hacia el cielo, encuentro el limón en una mano y una voz me dice, Toma muchos alfileres y con cuidado clávalos en el limón. Los alfileres deben ser de muchos colores y así tendrás buena suerte. Y si decides regalar el limón a alguien o algún amigo, ponle muchos alfileres de colores variados. Pero si deseas que el mal acontezca a alguien, introdúcele algunos alfileres negros. Pero para esto debes pronunciar un conjuro diferente. Diosa, Diana, yo te conjuro y en voz alta te llamo. Que no conozcas nunca ni la paz ni la alegría hasta que consientas en darme toda tu ayuda. Por lo tanto, mañana al mediodía te esperaré llevando una copa de vino, con esto una lente o un pequeño cristal y trece alfileres que pondré en el encanto, los cuales serán completamente negros. Pero tú, Diana, tú los convertirás a todos en negros. Invocarás ante mí a los demonios del infierno y los mandarás como compañeros del sol. Y todo el fuego infernal en sí, esos demonios traerán y traerán consigo el poder al sol para hacer hervir este rojo vino. Para que estos alfileres por el calor puedan ser candentes. Y con ellos yo llenaré el limón aquí. Y a quien les sea dado este limón repleto de alfileres, la paz y la prosperidad no conocerán jamás. Si esta gracia me concedes, da una señal a mi rezo. Antes de que el tercer día se desvanezca, permíteme oír o ver un viento ruyente. Una es trepidante lluvia o el rumor del granizo en la llanura. Hasta que uno de estos tres signos me sea mostrado. La paz, Diana, no conocerás. Responde a la invocación que te he mandado o el tormento no te abandonará ni de día ni de noche. Como la naranja es la fruta del sol, así es el limón a la luna. Oh, Diana, su color es amarillo. Sin embargo, el limón es especialmente escogido para el encanto. Debe de ser siempre verde porque se pone con fuerza y se transforma en negro. Eso es muy sabido que la piel de la naranja y la del limón presionadas y bien sujetas y combinadas con un adhesivo pueden transformarse en una sustancia dura que se puede moldear y puede ser usada para muchos propósitos. He dedicado un capítulo a esto en un trabajo todavía no publicado titulado Cien Artes Secundarias. Esto fue sugerido a mí por el limón endurecido que me entregó una bruja para un encanto. Capítulo sexto Un hechizo para atraer el amor. Cuando un mago, un devoto de Diana, uno que venera la luna, desea el amor de una mujer, él la puede transformar en la forma de un perro. Cuando ella, olvidándose de qué es y de todas las que hace, viene inmediatamente a su casa y allí toma otra vez su forma natural y permanece con él. Y cuando es el momento de regresar a su casa, ella vuelve a transformarse un perro y una vez en su hogar volverá a ser una chica y no recordará nada de lo que ha sucedido o solo unos pocos fragmentos insignificantes que parecerán como un sueño confuso y ella tomará la forma de un perro porque Diana jamás tiene un perro a su lado. Y este es el hechizo que al ser repetido por él traerá un amor a su hogar. El principio de este hechizo es una introducción de la naturaleza de esta ceremonia. Hoy es viernes y quiero levantarme muy temprano. No he sido capaz de dormir en toda la noche. He visto una chica muy hermosa, la hija de un señor rico y a la que no tengo esperanzas de seducir. Si ella fuera pobre, la podría tentar con dinero. Pero como es rica, no puedo hacerlo así. Por lo tanto, tendré que hacer un conjuro para que Diana me ayude. Diana, hermosa Diana, si realmente tu arte es tan bueno como hermoso, por todo el culto que te he dado y toda la alegría del amor que has conocido, te suplico que me ayudes en mi amor. Que en verdad desciendas y puedas hacer que si la gracia que busco en ti me es concedida, sea llamada por mi invocación, tu hija Aradia y envíala hasta la cabecera de la muchacha y dele a esa chica la semejanza de un perro y la haga entonces venir a mi habitación y una vez esté ella aquí yo te invocaré de nuevo para que ella pueda recobrar su forma humana tan hermosa como ella era antes y puede y pueda yo entonces hacer el amor con ella hasta que nuestras almas queden completamente satisfechas de placer. Entonces con la ayuda de la poderosa reina de las hadas y de su hija Aradia puede ser ella otra vez ser transformada en un perro y luego una vez más a la forma humana como antes. Así sucederá que la chica en forma perro volverá a su casa sin ser vista ni despertar sospecha para que así suceda será hecho por Aradia y la chica pensará que todo ha sido un sueño porque así habrá sido encantada por Aradia. Capítulo séptimo Para encontrar o comprar algo o para tener buena suerte con ello. El hombre o la mujer que cuando deba viajar y quiera verse libre de cualquier peligro o riesgo de accidente o para tener buena suerte al hacer una compra como por ejemplo si un erudito desea encontrar algún libro o manuscrito antiguo o inédito a un precio económico o si alguien desea comprar algo muy codiciado y o para encontrar piezas únicas y raras este conjuro sirve para la buena salud la alegría de corazón para alejar el mal y vencer la enemistad estas son las palabras que deben recitar en un día martes y en una hora temprana yo haré girar la rueda de la buena fortuna hacia mí en primer lugar en casa y luego cuando salga y con la ayuda de la hermosa diosa Diana invoco a la suerte antes de salir de esta casa primero con tres gotas de aceite elimino toda influencia y humildemente rezo oh tú hermosa Diana aleja de mí todas las malas energías y diríjalas a mi peor enemigo cuando la mala suerte salga de mí la arrojaré fuera en medio de la calle si me concedes este favor oh hermosa Diana la campana en mi casa alegremente sonará entonces contento y alegre iré afuera a pasear porque estoy seguro que con tu ayuda descubriré antes de retornar algunos libros finos y antiguos y a un precio moderado y encontrarás al hombre el que posee el libro y descenderás penetrando en su mente haciéndole ver que esto que estoy buscando no es un hallazgo y lo inducirás a que haga todo cuanto requiero o si es un manuscrito escrito en días antiguos tú le harás actuar del mismo modo y así me lo ofrecerás a un precio barato y así compraré todo cuanto quiera con la protección de la grandiana este conjuro ha sido expuesto con alguna demora en respuesta a una pregunta en la que se requería un hechizo para antes de salir de casa para asegurarse que encontraría a la venta algún libro raro u otro objeto deseado a un precio muy moderado por lo tanto la invocación ha sido redactada para aplicarla a hallazgos literarios pero los que deseen comprar algo absolutamente en los mismos términos o condiciones será igualmente favorable solo tienen que variar la petición conservando la introducción en la que la consiste la virtud mágica sin embargo no puedo resistirme a la convicción que es más aplicable a y tendrá más éxito búsquedas de objetos antiguos material escolar y objetos de arte esto deberá ser grabado profundamente en la memoria de cada bibliógrafo debe ser observado con serenidad ya que el conjuro obrará de forma contraria a no ser que quien lo recite lo haga con verdadera fe y esta no puede ser adquirida simplemente diciéndose a uno mismo creo para adquirir la fe verdadera en algo se requiere una larga y seria disciplina mental así debe de ser de hecho no se ha hablado nunca tanto de una cosa como de la fe y ha sido tan poco entendida aquí realmente hablo con ansiedad para el hombre que quiere entrenar su fe creer en realidad y cultivar o desarrollar su voluntad trabajar en un mundo de común acuerdo considerando los milagros como una realidad un tiempo vendrá cuando este principio formará no solo la base de toda la educación sino también la de toda cultura moral y social todo esto lo expongo en un trabajo que he publicado titulado tiene fuerza de voluntad o como desarrollar cualquier otra facultad de la mente de forma habitual londres jorge riduay el lector sin embargo quien declara tener una fe absoluta en las brujas puede aplicar este escrito a diario antes de dirigirse a hacer cualquier clase de adquisición en tiendas y establecimientos comerciales al ir en busca de objetos perdidos o de hecho para la búsqueda de cualquier clase de objeto si se inclina a la belleza en la forma femenina obtendrá buena suerte si es un hombre de negocios los negocios serán suyos el botánico que lo pronuncie antes de adentrarse en un bosque probablemente descubrirá algunas plantas nuevas y el astrónomo en la noche puede estar casi seguro de descubrir un nuevo planeta y el o al menos un asteroide este conjuro deberá ser recitado antes de ir a las carreras visitar amigos lugares de entretenimiento comprar o vender hacer discurso y sobre todo antes de salir de la cacería o siempre que se tenga que salir de noche ya que Diana es la diosa de la persecución y de la noche pero el infortunio recaiga sobre el que lo tome a broma el capítulo octavo para tener un vino bueno o un vino bueno con la ayuda de Diana quien desee tener un buen vino fino y añejo debe tomar un cuerno lleno de vino dirigirse a sus viñedos allí donde crecen las cepas y entonces beber el cuerno diciendo bebo más no es vino lo que bebo bebo la sangre de Diana lo que antes era vino ahora se ha transformado en su sangre y derramándolo sobre mis viñedos en crecimiento me dará como recompensa buenos vinos aunque este tenga que ocuparme de la vendimia no debo preocuparme por su cuidado pues podría suceder que la uva madurase en la luna menguante entonces todo el vino se estropearía pero si al beber de este cuerno yo bebo la sangre la sangre de la gran Diana por su ayuda beso la mano a la luna nueva y rezo a la reina para que ella proteja mis uvas desde el instante en que nace el primer brote hasta que sea una uva madura y perfecta y más adelante en la vendimia y al final hasta que el vino sea hecho haga y será bueno y así podré tener éxito y conseguir un gran beneficio de él cuando por fin sea vendido acuda la buena fortuna a mis viñedos y a toda mi tierra por siempre así será pero si mis vides padecen de algún mal horrible tomaré mi cuerno y valientemente soplaré el vino en la bóveda de la medianoche y haré tal estruendo con un terrible y tremendo sonido que tu bondadosa Diana aunque lejos por muy lejos que puedas estar oirás mi llamada y abriendo la puerta o la ancha ventana te precipitarás sobre el viento veloz y hallándome te salvará me salvarás eso es salvarás a mis vides me ahorrarás una angustia horrible pues si perdiera mis vides sería mi ruina pero con tu ayuda Diana yo me salvaré esta es una invocación tradicional muy interesante y probablemente muy antigua de una gran evidencia intrínseca muy llamativa ya que ello en primer lugar es dedicado a un tema que ha recibido poca atención la conexión de Diana como la luna con Bachuz aunque en el diccionario histórico mitológico magnífico por Pozzoli y otros expresamente es afirmado que en Grecia su adoración fue asociada a la de Bachuz de Colapius y de Apolo el puente de conexión es el cuerno en una medalla de Alexander Severus Diana de Efesos lleva el cuerno de la abundancia esto es el cuerno o el cuerno de la luna nueva sagrado a Diana según Calimachus el mismo Apolo construyó un altar que consistía enteramente en cuernos a Diana la conexión del cuerno con el vino es obvia era usual entre los ancianos eslavos que el sacerdote Desmantevit el dios del sol mirara si el cuerno que el ídolo sostenía en la mano estaba lleno de vino para así profetizar una buena cosecha en el siguiente año si estaba lleno sería así si no él llenaba el cuerno bebía de su contenido y reemplazaba en la mano del ídolo y predecía que todo iría eventualmente bien el lector puede apreciar que esta ceremonia es extrañamente similar a la de la invocación italiana la única diferencia es que en una es al sol y en la otra es a la luna a quien se invoca para asegurar una buena cosecha en las leyendas de Florencia hay una de la vida del corno en que el héroe cayendo en un tonel de vino es salvado de ahogarse haciendo sonar un cuerno con una fuerza tremenda el sonido que llega a una distancia increíble aún a tierras desconocidas así apresurar a todos como si estuvieran encantados para salvarle en este conjuro Diana en las profundidades de cielo es representada como precipitándose en el sonido del cuerno y saltando por puertas o ventanas para salvar la vendimia de quien lo sopla hay una cierta afinidad singular con esta historia en el cuento de la vía del corno el héroe es salvado por el duende rojo Goodfellow que le da un cuerno y es el mismo espíritu que aparece en el conjuro de la piedra redonda que es consagrada a Diana esto es porque el espíritu es nocturno y el asistente de Diana Titania besar la mano a la luna nueva es una ceremonia desconocida y muy antigua este rito aún en su tiempo fue considerado como pagano y prohibido siempre se ha considerado anticuado y pasado de moda como cuando él declaró si contemplara la luna caminando en su resplandor y mi corazón ha sido un en secreto ha traído y mi boca ha besado mi mano esto también era motivo para ser castigado por el juez ya que supuestamente supondría haber negado a Dios de esto debe ser deducido que el rito no contemplaba que Dios hizo la luna y todas las demás cosas o sea que tomó a la luna como una deidad independiente en cualquier caso es curioso ver como los viejos ritos prohibidos todavía viven y tan heréticos como lo fueron es evidente que tal como ha llegado a mí la tradición esta omite una parte de la ceremonia la cual puede ser sustituida por cualquier autoridad clásica en la materia cuando el campesino realiza este rito no debe actuar como hizo una vez cierto africano criado de un amigo mío que cada mañana debía salir a verter una alivación de ron sobre un fetiche y lo que hacía era verterlo en su propia garganta el campesino debe rociar también las vides así como los granjeros de de bonchire que observando todas las ceremonias de la navidad rocían también de un cuerno sus manzanos el capítulo 9 Tana y Endamone o Dayana y Endimión ahora el fantástico que Endimión morador del Olimpo de donde fue expulsado a exigencias del respeto a uno fue desterrado durante 30 años a la tierra y siéndole permitido durante este tiempo dormir en una cueva del monte el Atmos Diana fascinada por su belleza lo visitó cada noche hasta que ella tuvo con él 50 hijas y un hijo y después de esto Endimión fue recordado en el Olimpo Distormito a la siguiente leyenda y escritos les fueron dados el nombre o título de Tana este era el antiguo nombre estrusco de Diana que sigue siendo conservado en la Roma toscana en más de un trabajo italiano y francés he encontrado algún relato de cómo una bruja encantó a una chica para acostarse con un amante pero esto es la única explicación de la ceremonia entera conocida por mí Tana era una hermosa diosa ella se enamoró de un maravilloso y hermoso joven llamado Endamone pero en su amor se cruzó una bruja que era rival aunque Endamone no le prestaba ninguna atención pero la bruja estaba decidida a conseguirlo fuera como fuera y con esta intención convenció al criado de Endamone para que le permitiera acceder una noche a su habitación y cuando estuvo allí asumió el aspecto de Tana la que él amaba para que él estuviera encantado en recibirla tal como pensaba y le dio la bienvenida con un apasionado abrazo más esto le favoreció en su poder ya que ello le permitió conseguir un mechón de su cabello con el que podría realizar un conjuro mágico entonces ella fue a su casa tomó un trozo del intestino de una oveja formado formando una bolsa con él e introdujo en ella el mechón del cabello que había tomado de Endamone junto con una cinta roja y una negra atadas juntas una pluma pimienta y sal y entonces cantó la canción estas son las palabras del antiguo conjuro esta bolsa para Endamonte es mi venganza de amor del amor profundo que tuve por él lo que yo haga no regrese a mí más quede grabado en lo más sagrado de Tana y así Tana nunca será tuya cada noche en la angustia por mí oprimido estarás día a día hora a hora haré que sientas el poder de la bruja con pasión serás atormentado aún con placer no serás contentado envuelta en un falso sueño estará sabiendo que amada es por ti como muerta pero jamás morirá sin poder pronunciar una palabra su voz por ti no será oída atormentado por la angustia del amor no habrá alivio para ti no podrá ser roto este poderoso hechizo y de este sueño jamás despertará poco a poco te irás consumiendo como las velas colocadas en una esquina poco a poco los sentimientos mueren aún reviven alguna vez pero la mentira los tortura fuerte es el deseo más débil se torna sin poder moverse o hablar con todo el amor que sentía por ti tu sentimiento atormentado es de todo el amor que sentí antes lo transformo en un sentimiento que se quema en el odio para siempre te doblegarás en el tormento y me sentiré vengada y contenta pero Tana que era mucho más poderosa que la bruja aunque no podía romper el hechizo por el que le obligaba a dormir tomó de él todo su dolor su poder en sueños y abrazándolo ella cantó este contrahechizo endamone 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 por el amor que siento por ti y que sentiré hasta mi muerte tres cruces en la cama hago y luego tres castañas de caballo salvaje tomo en esta cama las herramientas escondo y luego abro la amplia ventana para que la luna llena puede lanzar su luz brillante y alegre sobre el amor y entonces le rezo allá en lo alto para que conceda nuestro amor un éxtasis salvaje y lance su fuego en nuestros corazones y para que nunca puedan separarse y una cosa más quiero pedirte y si de mi enamorado está y en mi vida ayuda su amor a dedicado a su llamada acudiré veloz así que vino a pasar que la diosa justa hizo el amor con edamone como si ellos estuvieran estado despiertos pero comunicándose en sueños y desde este día quien quiera hacer el amor con alguien en sueños debería adoptar el recurso de la hermosa Tana y así así lo hace obtendrá el éxito esta leyenda coincidiendo con muchos detalles con el mito clásico se entremezcla extrañamente con prácticas de brujería pero aún estos si se investigan se demostraría que son tan antiguos como el resto del texto así el intestino de oveja usado en vez de la bolsa roja de tela o lana que se emplea en la magia benéfica la cinta roja y negra que mezcla los hilos de la alegría y el infortunio la pluma la pimienta y la sal se emplean en muchos conjuros en otros conjuros pero siempre traen el mal y causan sufrimiento yo nunca lo he visto pero es verdad que Keats en su exquisito poema de Endimón se aparta completamente del espíritu y significado del mito antiguo mientras que el malvado encanto de la bruja lo desarrolla minuciosamente el concepto es que un hermoso joven es besado por la diosa Diana de castidad reputada en sus sueños en la mitología antigua esto significa que al principio de la oscuridad y la luz o del día y la noche nacen las 51 ahora 52 semanas del año o sea Diana la noche y Apolo el sol o la luz en otra forma esto es expresado como el trato sexual durante el sueño que cuando ocurre en la vida real generalmente tiene para el agente activo algún quien sin ser absolutamente modesto desea conservar las apariencias el carácter establecido de Diana para el iniciado por lo cual ella fue insultada amargamente por los padres de la iglesia era el de un hipócrita hermoso que persiguió aventuras amorosas en el secreto silencioso así como en dimón se pone con la luna igual hizo Hipólito y el verbio pero hay una idea delicadamente extraña exquisitamente y sutil en la concepción del aparentemente casto limpia luz